Somos un grupo de mujeres, trabajadoras y campesinas, cultivamos todo orgánico para tener una mejor vida. Así es, muy bien. Somos un grupo de mujeres, semillas, herbicidas, concentrados para la alimentación de caprinos, sales minerales, melaza, tanques para el almacenamiento de agua y un ovino reproductor para mejorar la genética, fortaleciendo las unidades productivas de esta asociación que beneficia a 15 familias. Haciendo entrega de unos insumos que ellas, unidas, habían presentado un proyecto a la administración municipal y el día de hoy les estamos cumpliendo. Hemos venido primero a reconocer esa bella labor que vienen adelantando estas mujeres, invitar además a todas las mujeres del sector rural para que se afilien o nazcan nuevas asociaciones, ya que es mucho más fácil para el Estado, para los entes territoriales, hacer inversiones cuando el beneficio es colectivo. En este caso hemos traído un reproductor, Dorpey Catadín, que nos habían solicitado, ya que esta asociación de mujeres de alto encinal tiene 22 hembras y están necesitando este Dorpey Catadín, que es un Dorpey Catadín que va a mejorar la genética, por supuesto Catadín que es un muy buen productor de leche y también de carne. Igualmente hacemos la entrega de fertilizantes, hacemos la entrega de concentrados, de sal mineralizada, hacemos la entrega de unos timbos o canecas donde se prepara el silo y también un tanque de mil litros para almacenamiento de agua para esta misma asociación. También les hemos entregado una pica pasto que tiene una doble función, de doble cuchilla, que también es trituradora, es una pica pasto que de hecho ellas no la habían solicitado con esta doble función, pero lo quisimos hacer para que tengan buenas herramientas. De esta forma, la Administración Municipal de San Gil continúa apoyando a los agricultores y asociaciones en las diferentes veredas. Esta ayuda es un fortalecimiento a nuestra organización que trabaja con el proyecto de Camuros y con esta ayuda de estos insumos que nos traen hoy, pues nos ayudan a fortalecernos y fortalecer nuestra asociación y seguir creciendo para alimentar mejor nuestros animales y darles un mejor ambiente a los animales, un mejor mantenimiento. Nosotros llevamos dos años y medio, vamos para tres años, más o menos, actualmente unas 15 familias se benefician del proyecto de Camuros. El alcalde de San Gil recordó los proyectos que están en marcha para la construcción de placas huellas y arreglo de vías terciarias en el sector rural. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video